Human Rights Watch pidió al presidente Rafael Correa que apoye el derecho irrestricto al aborto cuando la ley lo permita y a la Asamblea que actualice el Código Penal para que sea compatible con la Constitución y las obligaciones internacionales asumidas. Las FARC anunciaron su decisión de hacer una pausa en los diálogos de paz con el gobierno de Colombia para analizar la propuesta de referendo que el mandatario Juan Manuel Santos hizo el jueves sobre un eventual acuerdo con ese grupo. Bolivia convocó a un equipo mayormente juvenil con 12 jugadores menores de 23 años para enfrentar a Paraguay y Ecuador en septiembre por las eliminatorias del Mundial 2014. El actor Ben Affleck interpretará a Batman en la secuela de Superman, dijo el estudio Warner Brothers. El anuncio de que los dos icónicos héroes se verán las caras fue realizado por el director Zack Snyder anteriormente este año en la Comic Con de San Diego. ¡Gracias!